Bueno, se da en el marco de un paro nacional que convoca el movimiento de mujeres en todo el país para responder al fallo que absolvió a los femicidas de Lucía Pérez, un fallo que una vez más muestra, como decimos nosotras, el sesgo patriarcal de nuestro poder judicial, el desprecio que tiene sobre las vidas de las mujeres, que se notó en el caso de Lucía en todo el proceso, la investigación que no solamente fue deficiente, sino además dio las posibilidades para que este fallo terminara reforzando los estereotipos, las estigmatizaciones, las formas en que tiene el poder judicial de concebir la vida de las mujeres, porque en el caso de Lucía dijeron que era una mala víctima, que como era una chica que ejercía, se metieron con su sexualidad, se metieron con su autonomía, con su forma de vivir en vez de investigar ese femicidio. Y esta es una respuesta que venimos dando y en Misiones lo venimos haciendo hace muchos años, denunciando a esta justicia patriarcal que a la hora de juzgar a nuestras compañeras es absolutamente intransigente, arbitraria, lo hemos visto en el caso María Obando, en el caso Victoria Aguirre, y en todos los procesos judiciales donde hay mujeres que el Poder Judicial juzga. Así que bueno, esta es la respuesta del movimiento de mujeres a esta situación. ¿Esta concentración también tuvo lugar simultáneamente en otros puntos de la provincia como en Oberá? Sí, en Oberá la concentración está convocada para las 18, pero sabemos que también con este mismo eje, en contra de la impunidad, porque lo que nosotras decimos es que esta impunidad que plantea el Poder Judicial es un mensaje. Está diciendo que el cuerpo de las mujeres puede ser violada, puede ser asesinada de esa forma y que no pasa nada. Y me parece que hace años venimos peleando para que esto no ocurra, para que las miradas y los abordajes del sistema judicial tengan justamente una perspectiva de género. Hay un protocolo para la investigación de femicidios que está en vigencia hace varios años en nuestro país, que deberían ser implementados cuando comienza a investigarse. Y lo otro que decimos, el femicidio es el extremo de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. El Estado no garantizó, cuando estamos ante un femicidio, la vida de esas mujeres. Y lo que buscamos es que se prevengan, no estar juzgando femicidas, sino previniendo y garantizando una vida sin violencia a las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias.